Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando la saga de misiones titulada Que ella dejará de soñar contigo. El anterior capítulo fue la historia de Anne que nos dejó en este lugar desbloqueándonos la historia de Marianne. Así que vamos a ver qué nos depara en el capítulo de hoy. Nos marca un objetivo en el mapa y tenemos que buscar a la persona que está cantando, que parece esta chica de aquí, que es una oceánida, ¿no? Según descubrimos en el evento de verano de esta última versión 3.8. Tiene pinta, ¿no? Al acabar el diálogo nos pide que la sigamos. Se ve que hemos hecho, bueno, Marianne, mejor dicho, ha hecho una comida, ha preparado comida y dice que estaba insípida como el agua. Guau, evidentemente estas criaturas solo saben hacer cosas con agua. A ver, ya lo hemos visto con la brigada todo este tiempo. Y a ver, hemos seguido a Marianne y dice que este es su jardín. Hemos estado cuidando del jardín de Marianne, han crecido esos girasoles de repente y nosotros le hemos dado dientes de león de nuestra aventura. Ahora dice que vamos a buscar al perro. Conociendo la historia ya, nos hemos encontrado algún perro en estos capítulos y no es lo que esperamos. A ver, a ver, si nos sorprende. A ver, vale, la seguimos y parece que tenemos que alimentar al perro. No necesitamos ningún material y aquí lo tenemos. Perrito. Claro, la Oceanida dice que es Babe, su compañero, pero no es así. Esto es porque cada criatura puede elegir la forma que más le convenga en depende de qué situación. Así que este ha elegido ser un perro para que le cuide Marianne. En resumen, esta historia que hemos vivido estos días es una historia inventada y parece que aún no tiene parte del final. Ahora estamos fuera del cuento, fuera de la historia. Ella quiere seguir formando parte de esta historia, por eso nos ha echado y que nosotros sigamos en el mundo real. Ella prefiere vivir en esta realidad. Hombre, es bonita. Si no se inunda. Pues ahí dejamos a Marianne con sus historias y tenemos que dejarnos llevar por la corriente. Todo este lugar es donde estuvimos en el capítulo anterior y prácticamente estamos llegando a la zona que es donde batallamos con la Oceanida, con el dragón y no sé si volveremos a la zona del bucle. ¡Oh! ¡No! ¡A la luz no! ¡Hace la luz no! A ver. Ahora sube una gotita. Vale, esta es la zona del bucle. No, aquí es donde dejamos a nuestros amigos que se habían convertido en burbuja a la brigada y Anne está destrozada al saber que la princesa como tal, la historia, es un cuento. Ella está encabezonada en querer conseguir un final para esta historia, para conseguir rescatar a la princesa. La historia aún no ha acabado. Anne la estamos consolando diciendo que, bueno, que nosotros no formábamos parte de esta historia, así que quizá podemos cambiarla para poder conseguir un final distinto. Tenemos que ir a la comunidad cruz de los narcisos. Pero da ya la misión por finalizada. La historia de Marian. Nos da este cofre, pero este cofre lo voy a dejar para la guía de los cofres, el vídeo. Vamos a investigar qué tenemos por aquí. Estamos en esta zona. Letargía. Letargía. Mejor dicho. Nos podemos sumergir y parece ser que tenemos un portal. Pues vamos a meternos, a ver qué hay por aquí. Sabes que mi instinto de aventura quiere saber qué hay. Vale. Estamos en la superficie. Estamos aquí. Ah, esta zona tenía una especie de barrera. Así que completando esta misión es la que lo lo desbloqueaba. Vale. Pues mira, completando la saga de misiones que de hecho hasta tiene recompensa de reputación se desbloqueaba también esa zona. Hombre, pues ha estado donde queda la reputación que ahora me he perdido. Ah, vale. No estoy acostumbrado a esta nueva zona. Pues hemos ganado bastantes protogemas en esta historia y además también unos cuantos logros que también suma protogemas. Vale. La historia de Anne prólogo. El prólogo. Vale. Muy bien. La aventura avanza hacia el horizonte. Bueno, pues vamos sumando historias completadas y esta ha sido una de ellas. Ya la tercera misión principal de mundo es esta de aquí la que se encuentra en Elina. Así que nada. Si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartir el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy. Os señalamos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.